Con el aumento más reciente en los casos de COVID, las carpas blancas están de vuelta y largas filas de autos llenas de gente esperando para hacerse la prueba COVID-19. Es una escena que ahora estamos viendo una y otra vez desde la aparición de la variante Omicron. Largas filas llenas de gente esperando para hacerse una prueba COVID-19. La alta demanda obliga a algunos sitios de prueba a dejar de permitir más tráfico horas antes de la hora de cierre programada. En el condado Opam Beach se abrió un nuevo sitio el lunes, una novena ubicación. Será en Calusa Park en Boynton Beach, justo al lado de Congress Avenue. Atiende desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, los 7 días de la semana. Los funcionarios del condado quieren recordarle a la gente que hay muchas opciones disponibles para hacerse la prueba, como en las farmacias comerciales o en el consultorio de un médico. Y en otras noticias, la Patrulla de Carreteras de Florida dice que una mujer de 23 años sobrevivió a un accidente automovilístico, pero luego murió después de que otros dos automóviles chocaran más tarde contra su vehículo la madrugada del domingo. Las autoridades dicen que la mujer estaba parada en el arcén izquierdo y que su automóvil se detuvo en el carril izquierdo en la Interestatal 95 en dirección norte cerca de Congress Avenue después de un choque inicial justo antes de la 1 de la mañana. Otro conductor que se dirigía hacia el norte por el carril izquierdo le dijo a las autoridades que al principio no vio el automóvil detenido y trató de desviarse, pero al final chocó contra el auto. En ese mismo instante, las autoridades dicen que una camioneta conducía hacia el norte por el carril izquierdo y no pudo detenerse. La parte delantera de la camioneta chocó con la parte trasera del automóvil detenido de la mujer. Las autoridades dicen que la mujer sufrió heridas graves por esa colisión. La llevaron al centro médico del Rey, donde la declararon muerta. La Patrulla de Carreteras de Florida está investigando el accidente. Y en entretenimiento, estreno de terror con la película The Kindred. Tras el suicidio de su padre, una joven madre investiga qué provocó su muerte, pero cuando es perseguida por espíritus y descubre un misterio sin resolver de hace 30 años, una oscura historia familiar podría resultar mortal para su hijo. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. ¿Para qué haces o escuchado algo weird? Estaba visto las cosas pequeñas. Pensaba que era mi imaginación. No, 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 no. Gracias por ver el video.